bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias informativos somos red viral méxico atención el mundo de la música se encuentra de luto pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like el ruiseñor de la india como era conocida la popular cantante de ballywood la tamang es car por haber grabado la banda sonora de más de 2.000 películas indias falleció a los 92 años de edad después de contraer coronavirus la artista falleció a primera hora de la mañana en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad occidental de bombay debido a un fallo multiorgánico tras más de 28 días diagnosticada con kobe 19 la cantante conocida por su voz distintiva y su amplio rango vocal ingresó en la uci a principios de enero tras dar positivo en kobe y presentar síntomas de neumonía y pese a que su condición mejoró hasta retirársela en la respiración artificial su salud empezó a empeorar informó la agencia local pi tras conocerse la noticia de su fallecimiento las redes sociales se inundaron de miles de mensajes de condolencia destacando la prolífica trayectoria de la cantante incluyendo a numerosos líderes políticos indios el gobierno indio decretó un duelo nacional de dos días durante los que las banderas nacionales son de harana media hasta informó que manguez que recibirá un funeral de estado según dijo en twitter la cadena pública de darse hemos llegado al final de este vídeo te invitamos a que comentes suscríbete en el botón rojo y déjanos tu like para saber que te gusta nuestro contenido nos vemos en un próximo vídeo